¿Qué es el Fondo de Reserva de Jubilación? Es parte de la lucha de todos los agremiados de este sindicato. El fondo del conflicto tiene que ver con eso. Calderón, en el decreto que aquí lo tenemos, este es el decreto, es un acto administrativo, no pensaba acabar con luz y fuerza del centro, sino lo que buscaba era acabar con el sindicato, para acabar con el contrato colectivo de trabajo, que es las prestaciones de todos los trabajadores en activo, son empleos dignos, con salarios remuneradores, y buscaba acabar entonces con lo que es una obligación del Estado con los jubilados, que es pagar la jubilación todo el tiempo, desde el día que deja de trabajar laboralmente hasta el último día. Eso era lo que buscaba de fondo. Y entonces han venido manipulando la opinión pública con una serie de argumentos donde hoy tenemos la información precisa y hay que hacerla valer. Por eso la valía de la resistencia, compañeros, había que aguantar. De lo contrario, si se iban todos los trabajadores en activo a liquidarse, no iba a haber nadie que defendiera el sindicato al contrato colectivo de trabajo. Y hoy ya le aguantamos a Calderón, ya se larga Felipe Calderón este año, y el sindicato se queda, camaradas. Nos quedamos a hacer valer el derecho que ya adquirimos. Porque lo dice el propio contrato colectivo de trabajo, y que lo explicó perfectamente Toño Almazán. Una cosa, pues es el fondo de la cláusula 64, que tiene un fin. Y otro, es lo que contablemente tiene la obligación el Estado de pagarle a los jubilados. Y eso es gasto corriente cada año. Y es una obligación, así están las paraestatales o los organismos públicos descentralizados. Es una obligación del Estado de proveer el suministro de energía eléctrica con una infraestructura, y esa infraestructura tiene dos fines. Una, proporcionar el servicio que obligadamente lo tiene el Estado, y la otra obligación es para con los trabajadores, compañeros. Y esa es la obligación que todos los jubilados ya crearon. Y eso no se puede terminar. Ellos quisieron acabar con eso. Voy a entregarle a nuestro compañero Carlos Magariño, este es el último informe de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre del 2008. Y este informe trae un acuerdo al que fue aprobado por la Junta de Gobierno del 12 de junio. Viene un documento del licenciado Manuel Cosío de la Garza dirigido a la doctora Georgina Quesel Martínez, donde le dice que ya están auditados y dictaminados al 31 de diciembre del 2008 de Luz y Fuerza del Centro con la atenta solicitud de que sean presentados, dice, en la próxima sesión ordinaria del H Junta de Gobierno. Y después se convocó a la última Junta de Gobierno y fue aprobado los estados financieros. Aquí vienen cuánto es el monto hasta el 31 de diciembre de los activos. Los activos es todo el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro. Hace una referencia y dice, en el propio documento, dice, no están inventariados todos los activos, apenas llevan un 75%, dice, está en ese proceso Luz y Fuerza. Y para ser precisos, aquí reconocen, dice, al cierre de 2008, la entidad registró activos totales por un monto de 132 mil millones de pesos al cierre del 2008. Si revisamos el 2009, íbamos a incorporar infraestructura por el orden de otros 90 mil millones de pesos. O sea que en este momento, el patrimonio de Luz y Fuerza debe de andar por el orden de los 260 mil millones de pesos. Es infraestructura del Estado. Y con esa infraestructura nos tienen que pagar. Porque hoy en lo que registra CFE dice, apenas hay 110 mil millones. O sea que se iban a robar toda esa lana, ¿no? Pero tenemos los informes y además con los representantes que quedaron, pues tenemos por lo menos un 90% tenemos ya de todos los informes de los inventarios de Luz y Fuerza del Centro. Y son los que vamos a hacer valer. Aquí mismo, que este informe ya fue auditado y revisado por un despacho externo, el despacho es Russell, Bidford, México, contadores públicos, certificados, consultores y abogados. O sea, lo que demanda la función pública ya está. Y aquí algo que es muy interesante para la discusión de todos, dicen ellos, obligaciones laborales al retiro, las obligaciones por pensiones, indemnizaciones y la prima de antigüedad que los trabajadores tienen derecho a percibir al terminar la relación laboral por causas distintas o reestructuración, así como el seguro de vida, atención médica, se reconocen como costo de los años en que prestan tales servicios con base en estudios actuariales y realizados por peritos independientes utilizando el método de crédito unitario proyectado, como se explica en la nota. Es un gasto, dicen ellos, lo consideran, pero es una obligación del Estado. Somos trabajadores al servicio del Estado, no al servicio de Calderón. Y ellos con sus organismos descentralizados administrativamente pueden hacer lo que quieran, si se lo permite el Congreso o la Corte, pero en el caso nuestro es otra cosa. Son derechos ya adquiridos. Por eso con estos elementos el SAE no ha querido entregar la información. Saben que tenemos esto y saben que la Auditoría Superior de la Federación es otro punto muy interesante para todos porque el caso Luz y Fuerza no está cerrado. La cuenta pública del 2009, ¿qué es esto? Prácticamente deja pendiente al final en sus conclusiones dice deberá deberá evaluarse por parte de la fiscalización superior el contexto económico, financiero, legal y político de la extinción y liquidación de luz y fuerza del centro en el marco del predominio de la inversión extranjera en una industria de generación y suministro de electricidad que constitucionalmente pertenecen al Estado mexicano. En la cuenta pública 2009 es la obligación de iniciar las auditorías financieras económicas ilegales. Ahí va a salir toda la opacidad y corrupción del gobierno de Felipe Calderón y eso nos permite en el tema de la próxima legislatura que por cierto en segunda fuerza va a estar la izquierda compañeros y todos ellos tienen un compromiso con el sindicato mexicano de electricistas porque también nos la jugamos todos nosotros y eso es muy claro y aquí esto está pendiente además de esto que está pendiente nos permite decirles que la estrategia del gobierno de acabar con el sindicato lo hicieron por todas las vías negándonos la toma de nota para que no no tuviéramos interés jurídico en las demandas eso fue lo que atacaron en el amparo que metimos en la corte las dependencias dijeron hay que sobreseer la demanda de amparo porque no tienen personalidad jurídica dijeron dice Eduardo Obadilla no es el representante del sindicato es el secretario general y como nos dejaron sin toma de nota quisieron hacerlo así al final que dijo la corte si bien es cierto se pronunció sobre la parte constitucional no se pronunció sobre la parte de la legalidad y al final dijo tienen interés jurídico para demandar de manera particular o colectiva dice quedan salvaguardados los derechos de los trabajadores hay que hacerlos valer y han buscado por todas las vías desde la demanda laboral el SAE también promovió ante la junta que no nos dieran interés jurídico dice no tienen personalidad jurídica el sindicato tuvimos que irnos a una demanda de amparo y el poder judicial nos reconoce la personalidad jurídica a un servidor y a Eduardo Obadilla para representar a los 44 mil trabajadores y a los 22 mil jubilados ya lo dijo el poder judicial en su desesperación que están haciendo montando Alejandro Muñoz otra vez montándolos porque es muy claro que en la coyuntura política en la que estamos el caso del ESME no está cerrado es un conflicto social y hoy se acompaña pues el descontento de miles de usuarios que ayer hubieran visto y hoy todavía colonias por todos lados sin luz y eso sin dejar de observar la facturación que le está llegando al 100, 200, 300% más de lo que se estaba pagando con luz y fuerza del centro es un descontento real compañeros esa es la coyuntura que tenemos que utilizar los próximos días que es lo que nos interesaba a nosotros tener la representación en cuanto a las demandas que no se sobreseyeran porque eso es lo que sigue decía atinadamente el compañero Carrillo la solidez de nuestras demandas y todavía las que siguen hay demandas que tenemos que iniciar contra el convenio incomodato que se vence el 11 de octubre de este año dice el propio convenio que se puede prorrogar tres años más de manera automática pero hay que combatirlo ya están trabajando los abogados hay que combatir la otra parte en contra del SUTERM en contra de la Secretaría de Energía y son otros recursos administrativos civiles y penales contra el SAE el SAE tiene una enorme responsabilidad son los que ordena el decreto para administrar a luz y fuerza del centro y ellos le dan a un tercero cuando no tienen facultades para darle a un tercero administrar algo que te entregaron a ti pero eso no hubiera prosperado si hubieran ganado los panistas pero los panistas perdieron compañeros y perdieron para siempre nadie de los que estamos aquí vamos a ver si regresan en alguna ocasión a la presidencia de la república el pan compañeros hay un descontento nacional y hoy no nada más contra del pan chequen la marcha del día 22 ante la imposición y no nada más aquí en el distrito federal en todo el país como todo este movimiento nacional aceptaron en una propuesta que hizo por el sindicato de una marcha el 11 de agosto hacia donde la marcha hacia los pinos aquí tenemos que emplazar lo decía tinadamente almazán a felipe calderón él tiene toda la obligación de resolver y entregar en la mejor forma la administración pública federal de aquí al primero de diciembre ustedes creen que les van a tapar a los panistas todo lo que hicieron pues si traen sangre en el ojo pues no hay andan ya prófugos de la justicia tomás yarrinton ulice ruiz y quién sabe cuántos exgobernadores hasta el propio tío de Peña Nieto Montiel el tema no es ponerse de acuerdo acá arriba sino cómo van a gobernar el país ante todo el descontento y el desaseo y hoy todas estas prácticas mediáticas de los medios de comunicación que ya está de la vista de todos cómo han venido manipulando la información para imponer políticamente mediáticamente y hacer valer su verdad pero hay otra verdad que es la del pueblo de México y es donde estamos trabajando en un movimiento nacional que nos permita de manera contundente llegar a la negociación para restablecer el empleo a todos los que no nos hemos liquidado y restablecer los derechos de los jubilados porque ahí se nos debe a los activos nos deben desde el primer día que nos echaron fuera hasta el día que regresemos a trabajar porque no les vamos a perdonar ni un solo peso compañeros eso es claro a los jubilados les deben aplicaciones en cuanto a los incrementos de la cuota de jubilación lo han hecho de manera unilateral la aplicación de las propias prestaciones del contrato colectivo porque la lucha de todos nos ha permitido hasta en este momento no hay una sola sentencia en firme que dé por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo el contrato del ESME está vigente compañeros y lo que sigue de aquí al primero de diciembre es hacer valer el contrato colectivo de trabajo del sindicato mexicano de electricistas camaradas esa es la otra parte pero tenemos que hacerla con mucha discusión a lo interno entre nosotros tomar los acuerdos necesarios iniciar todos los procesos de apretarle en las demandas en la actividad política en poder cabildear en el Congreso de la Unión y esperar también el tema político electoral lo que resuelva lo que es cierto y lo hemos venido diciendo todos hoy las instituciones públicas están secuestradas por una clase política que se ha inquistado en el poder desde hace más de 70 años los fristas no han dejado el poder compañeros atrás están ellos Salinas de Gortari está Pedro Aspe están todos estos neoliberales que siguen y siguen y queriendo entregar el patrimonio a los mexicanos todavía ni les dan su constancia de mayoría y luego dice van las reformas estructurales 20% de IVA alimentos medicamentos privatizar el petróleo la electricidad la reforma laboral pues nada más falta que los dejemos compañeros si ya les aguantamos todo el tiempo pues que no aguantemos lo que resta porque está en juego la nación de nuestra patria nuestra patria compañeros mismo que dejemos nuestro país hecho pedazos para los próximos trabajadores pues si ya no estamos nosotros sacrificando por los próximos trabajadores pues tenemos que hacerlo muy bien camaradas muy bien entre todos y lo que sigue será la discusión muy amplia pero la unidad tenemos objetivos claros vimos la libertad del compañero Blas nos falta Miguel Marquez Ríos el día lunes hubo audiencia esperamos que la semana próxima ya esté en libertad aquí con nosotros con la demanda de amparo que se interpuso los compañeros del reclusorio oriente ayer los saludamos ahí en el reclusorio en reclusorio norte en una audiencia el lunes arrancan otra serie de careos procesales toda la semana y dos días de la otra y ahí concluye ya los careos procesales para escuchar se cierra instrucción se dicten las conclusiones y se tenga sentencia el caso de Blas la forma que salió con los propios documentos al final se desistió la PGR de los delitos que se le acusaban y se desistió también la Comisión Federal de Electricidad del daño en propiedad ajena dice no hay elementos para procesarlo por lo tanto solicitamos el sobreseguimiento del juicio pues si los demás compañeros tienen los mismos delitos que Blas que no hay elementos pues también eso que ya tenemos en nuestro poder de manera certificada de la PGR y de CFE pues también va a ayudar para que nuestros compañeros salgan absueltos de esto que es de manera injusta los delitos que se le está procesando ¿por qué los detuvieron? pues para desistirnos nosotros de la lucha compañeros ¿por qué siguen abriendo juicios? pues para mantenernos amedrentados apenas la semana pasada el día 12 de julio fuimos otra vez notificados Eduardo Badilla y un servidor de otro auto de formal prisión contra Eduardo Badilla un servidor y la poderada legal del sindicato ayer fuimos a ver al juez dice no lo ordenó el colegiado en su amparo y hay que proceder a la ficha y tienen que venir a firmar y exhibir fianzas es su desesperación es la desesperación de un gobierno que está ya en el ocaso de su salida que busca nuevamente amedrentar le digo a gobernación en eso en nada ayuda quieren una transición terza de aquí al primero de diciembre pues tiene que pasar pues porque retiren todos los cargos en contra de compañeros del sindicato la libertad de nuestros compañeros y esa transición terza que dice Calderón pasa por la solución del conflicto del sindicato mexicano de electricistas camaradas porque imagínense estamos cerquita de aquí del senado y uno de los principales promotores de golpear al ESME fue Javier Lozano y él va a llegar aquí ya le dieron su constancia de senador va a entrar el primero de de septiembre de modo que nos quedemos cruzados de brazos compañeros en nuestro derecho civil y pacífico a manifestarnos tenemos una herramienta y eso es muy claro compañeros imagínense unos 15 mil fuera del senado en la república unos dos días antes y el aguantar ahí pues que resuelvan ¿no? vía legal ya no nos ganaron ya no les da hay toda una laguna jurídica en el marco de la ley del servicio público de energía eléctrica en el tema económico la propia auditoría superior de la federación dice que de los ingresos totales por ventas de electricidad solamente solamente el 6% se destinaba al pago de salarios de los trabajadores cuando Calderón decía que cada año nos llevábamos 42 mil millones de pesos y hoy ya lo dicen que ese dinero era para pagarle a los permisionarios privados que venden de la electricidad en nuestro país ya lo dice la auditoría superior de la federación ya no tienen elementos para seguir insistiendo que el problema de luz y fuerza era los salarios las prestaciones y el costo de las jubilaciones eso ya se les cayó compañeros esa es la valía de la resistencia por eso los llamamos a que el grupo de jubilados tenga que consolidarse muy fuerte de aquí a todos estos días que vienen porque es otro frente en defensa de la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo que es la jubilación porque los nuevos trabajadores que traen ahí de contratistas la CFE con la complicidad del Suter son nuevos trabajadores pero son esclavos no traen seguridad social no traen prestaciones les hacen un contrato de obra determinada y los despiden hasta por levantarle la voz al dirigente sindical no traen capacitación instrucción y adiestramiento se están matando por todos lados esos son los trabajadores que quieren en nuestro país para seguir teniendo a los hombres más ricos del mundo en nuestra nación por eso la lucha del ESMED tiene que ser muy sólida de aquí a que se vienen los siguientes días tener la unidad interna poder hacerle caso al trabajo que estamos haciendo la discusión en las asambleas porque lo digo porque ayer salió una nota mediática en Milenio y luego un resto de compas oye mira ya salió esto le digo pues ya no vean a ese cabrón del Ciro dice oye es que también lo dijo este otro medio pues si son los enemigos del pueblo antes ya no lo dijo Pedro Ferriz de Com porque ya se fue ya se extinguió porque si no también lo hubieran subido pero estuvieron en su propio espacio y llegó otro igual sencillito que es Pablo Iriar periodista de toda la vida y entonces dices que lo dijeron en los medios pues ya no escuchen eso escuchen mejor radio ESME por internet vengan a las asambleas vayan a las asambleas que hacemos en las divisiones vean la lucha del sindicato mexicano de electricistas compañeros tenemos que creer en la lucha del sindicato mexicano de electricistas porque nos tambaleamos porque hay compas que hasta compran el periódico milenio mejor compren la jornada por lo menos y estamos de masoquistas nosotros mismos poniendo es que ya dijeron aquellos pues si pues son nuestros enemigos los van a subir les abren los espacios para que pues de por si estamos sensibles todos los compañeros en activos sensibles de tanto tiempo que estamos en la resistencia los compañeros jubilados y dicen ya cuando se resuelve y luego escuchan este tipo de noticias y otra vez se caen y todo el mundo hablándonos oye que vamos a hacer y que vamos a hacer y que vamos a hacer vamos a aguantar vamos a discutir a lo interno si ya les aguantamos casi dos años diez meses le quedan unos cuantos meses a Felipe Calderón y ahí tenemos que encontrar la solución del conflicto del sindicato mexicano de electricistas pero será con la unidad compañeros firme y férrea en torno a la estructura de representativa que tenemos en nuestro sindicato en jubilados habrá elección en los próximos días o meses hay que mantener la unidad compañeros la unidad por bien de avanzar en la solución del sindicato mexicano de electricistas que viva el grupo de jubilados que viva la resistencia que viva nuestros presos políticos que viva el sindicato mexicano de electricista muchas gracias el sindicato de electricista que viva el sindicato